Aplausos 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 No te engañes, quiero a otro, no pienses por eso, que farsa te oculta, no caí en tu brazo, te di solo un beso, el único beso que yo no vendí. No te pido, no me llevo, entre estas paredes, no me lo dejé, joyas y vestidos, que tú me compraste, mi nombre y mi vida, que yo te entregué, bien pagada. Me llaman la bien pagada, porque mi beso cobre, y a ti me sube entregar, por un puño de barnes, bien pagada, bien pagada, bien pagada. Fuiste mujer.